Pobrecito, alzaron los coños, ven acá, ven, vente, párate ahí, ven coño, ven. Hola, mi amor, ¿me extrañabas? Explícame, nieto, ¿qué tú buscas aquí? ¿Cómo que yo busco aquí? A vivir contigo, mi amor, vine. Y es que tú te estás viendo loca, muchacha y diablo, yo no te dije a ti que yo soy casado, lo tuyo y lo mío fue un tifuá, así que ubícate, ruedas de ahí mejor. Pues fíjate que no, mi amor, después de esta noche tú eres mío y solamente mío, y ve a ver lo que tú haces, porque me aceptas o me encerro. Mi loca, deja todo lo que eres, que la mujer mía está ahí adentro y tú no puedes traer problemas, vete, por favor. Ah, ella está ahí, pues que se entere que tu mujer está aquí. Amiguita, mira, aquí está la esposa de tu marido, sal de ahí para que me vea. Mira, mujer de ella, bloqueaste la boca, ven, camina para allí, que van, que vamos a hablar, ven. No te vale, coño, que hable conmigo, porque yo no soy muchacho y yo no sé relajarte de nada. Sí, 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 ven, ven, en serio, porque yo me estoy con esta maldita loca. Tú le saliste, esa zarosa. Ya, no me llega donde la peca antes que me mate. Dime, mujer, ¿qué es lo que yo tengo que hacer contigo? Yo no tengo la culpa de que tú te hayas fundido conmigo. Ah, tú no tienes la culpa, na. ¿Para qué aceptaste entonces echar este tú sabes qué? Dime, explícame. Mi loca, pero a ti sí te pido desde que yo estaba miando, y tú me llevas de que a la fuerza, te pasé ahora. Ah, que yo te obligué. No, pero tú eres un rastrero, un sinvergüez, esto es increíble. Yo solamente te dije en una sola vez y tú aceptaste, lindo. Aparte de eso, mi amor, no me voy a discutir, enséñame la anaconda 6, porque ya yo vi las 5. Para que lo veas a ver. Mira, mujer, yo te voy a decir algo. Yo quisiera, pero la verdad es que yo estoy deshidratado. Yo no sé, yo ni hago el bebido. Chanceame hoy que yo mañana paso tempranito, a las 6 de la mañana estoy yo allá. Mi amor, mira, yo te doy gator, yo te doy jugo, yo te doy lo que tú quieras, pero vamos, porque yo sigo eléctrica todavía, yo necesito probar otra vez esa cosita, dime. Cosita? Tú estás clara que lo que es que es como un dingo. ¿Verdad, chiquito? Oye lo que te voy a decir. Ya yo te dije ya. Mañana y suéltame en banda. Ah, ¿no me vas a saber entonces? Ah, tú vas a ver que yo soy una locura. ¿Dónde tu mujer ahora enseñar a decir? Mujer del diablo, ven para acá. Ven, 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 ven. Ven, camina, vámonos, para yo salir de ti ya. Ay, no te apures, azaroso, que yo te encuentro. Cuando yo te encuentre, te voy a dar con este palo, que ni tu familia te va a reconocer, maldito daqueno. Gracias a Dios que yo salí de la casa de esa maldita loca, Dios mío. Ay. Ay, mi madre. Pero si esa loca me da con ese palo, ¿tú supiste? Yo quisiera saber dónde es que tú estás metido. Ah, ese peti seco se parece al mío. Fue él mismo, ese azaroso. Prepárate. Ay, ay. Cuidado si te para, azaroso, ve acá. Te estoy diciendo que se paren. Yo te voy a explicar, espérate, espérate. Déjame hablar, déjame hablar. Es claro que yo quiero que tú me expliques. Empieza a hablar porque tiene enterradía sin llegar a casa, azaroso. Dime, ¿dónde diablos tú estabas metido? Mujer, estate tranquila, que yo te voy a explicar. Mira, fue que me metieron preso y tengo tú estos días trancado. Y tú no fuiste ni a llevarme un chingo de desayuno, amigo. Mira, maldito jablador. Yo agarré este palo y creo que tú eres una mesa de villar a jugar y te tumbo todos los dientes, coño. ¿Tú crees que yo soy muchacho? Yo fui a la policía. Yo fui al destacamento. Yo fui a la fiscalía. Yo fui a todos los lados. Yo fui a la defensa civil y no te encontré. Ay, maldito jablador. Mira, lo mejor es que tú bajes de ahí porque te voy a pegar esa cabeza de un palo. Bájala, Kenny, y dime la verdad. Mujer, estate tranquila. Mira, de la única forma que yo bajo de aquí es si tú sueltas ese palo. Si no, mira, me quedo aquí a vivir. Ah, el problema es el palo. Ya, mira, suelte el palo. Ven, baja, que tú y yo vamos a dialogar como dos personas adultas que somos. Pero baja rápido, eh. Porque si cambio de opinión, mira, nadie. Ahí amanecemos. Tú ahí arriba y yo aquí abajo. Ven. No, 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 aguántate tampoco, que yo no cojo presión de gente. Si tú no me hablas el paso, tampoco no voy a bajar. Ah, pues entonces yo soy muchacho. Espérate que yo te voy a bajar, ven. Yo te voy a bajar, ven. No te vas a bajar, ven. Ya, 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 espérate. Yo bajo ahora, espérate. Es que tú tienes problemas, eh, mi loca, eh. Mira, zaroso, coño. Tú sabías que yo tenía problemas cuando tú te juntaste conmigo. ¿Para qué diablos te juntaste conmigo? Ven, explícame. Empieza a hablar y dime. ¿Dónde diablos era que tú estabas metido, coño? Mujer, yo te dije a ti que yo estaba preso. Yo te lo juro, por vinagre, mira, que yo estaba preso, era. Y esos tres días me la pasé yo comiendo de la comida de los presos que estaban al lado mío. Porque tú no me llevaste ni siquiera un chocolate. Tú estás burlada del sistema, loca. Ay, señor, Dios mío. Pobrecito de mi amor. De verdad, mi corazón, que la preso que tú estabas. ¿Y por qué tú no me dijiste nada ni me llamaste? Porque no me llevaste un minuto, mi amor. Ay, hombre, pobrecito. Ay, zaroso, coño. Ven acá, ven. Vente. Párate ahí, ven, coño, ven. Da Kenny. Da Kenny. Pero ven acá. Y ahora tú, zaroso. Ay, se me escapó. Pero no se apure que desde que llegue le hubo a la tripa. No se apure. Mira, mujer, ya. No te dejo. Espero que no me salga más, ¿oíste? Bájale dos a tu tono. ¿Qué tú vas a hacer hasta que yo te diga ya? Y yo no te pido ya, mi amor. Pero, mujer del diablo, entiende que yo soy un hombre casado, con familia y hijos. ¿Va a llevar a estar mi matrimonio? Eso debiste tú de pensarlo. Antes te enseñé a mi la anaconda cinco. Y ahora más con las seis, mi amor. Tú debes de echar otro chico, ahora te destruí. Y ahora, pero yo no te dije a ti que yo soy deshidratado. Y tú ni un gen, chica, me compraste. Ven, calle, ¿qué es lo que tú me dijiste? ¿Dónde estás? Búscame mi gator, mi loca. Mi amor, pero tú bebiste leche que es mucho mejor. ¿De qué tú te quejas? Lo que pasa es, mami, que yo quería algo dulce. Y la tuya está como media magia. Para mí es que también si ya tienes que ir al loto perro, ¿oíste, mi niña? Tú ve, ya todo se está pasando. Vete de la casa. Oye, pero eso era lo que estaba esperando. Tenía que ofenderte más para irme. Hablamos ahorita. Eh, ve acá, te voy a decir algo. Que cuando yo te llame en el numerito ese que tú me diste, que tú me respondas, dí una vez, para no, óyeme, para no decirle de todo a tu mujer, para contarle lo que estábamos viviendo, tú sabes. Sí, yo te la voy a coger. Ya, me puedo ir. Escondió, mi amor. Vete, mi anaconda preciosa. Date cuenta de qué protagonista ya está cansado. No me importa. Esto va a ser mío siempre. No, 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 no.